Bueno, buenos días, ciudad bústica. Es un saludo a este canal que tratea, ¿sí? Eso que acaban de ver hace unos momentos se llama, en términos militares, maniobra de inversión. En términos comunes es magia. Y eso que tomó unos minutos, a otro le tocó hacerlo 20 años para que saliera. Bueno, queríamos empezar aprovechando que están los medios libres, autónomos, alternativos, o como se llame, y compañeros de la Sexta Nacional Internacional, para darles las gracias. Y para darles las gracias, les voy a contar la historia de una muerte. Este 25 de agosto van a cumplirse 10 años de la muerte del Teniente Insurjiente de Infantería de Aza. En 1994, pero desde 1993, empezó con una enfermedad, ¿no? De esas, que solo aparecen en Doctor House o cosas así, que se llama Vivian Barré, que consiste en un deterioro paulotino de todo el sistema de vida, hasta que muere, no tiene cura. Hay que mantener al enfermo con vida artificial conectada. Empezó a enfermarse y lo llevaron a Tuxla, a Gutiérrez, a un hospital. Ahí le diagnosticaron eso y empezaron a decirle que mejor se fuera, que no era grave. Aunque cuando a mí me dijeron que enfermedad era así, sabía de qué se trataba. Porque los médicos, como lo veían indígena, sabían que no iba a poder pagar el tratamiento. En realidad es un tratamiento de supervivencia, no tiene cura. Y también se pueden jalar a los medicinos a la sombra, porque si no, ahí se van a coser vivos. Bueno, el pato es para que piensen que tengo ojo de vidrio, pues, pero no. Ya hay malditas ocurrencias, ahora lo tengo que traer puesto. Bueno, esa enfermedad en Chiapas, imagino que el resto del país, la posición con el paciente es que el médico calcula si es que puede pagar o no el tratamiento. Si no lo puede pagar, y según sus cálculos, entonces le dicen que no tiene nada, o le dan unas cuantas placeros para que piense que se va a curar y lo mandan a morir a su casa. Nosotros dijimos que no, empezamos a gastarnos el fondo de guerra, el fondo de resistencia, hasta que ya no pudimos sostenerlo. Nos dijimos entonces, estoy hablando del 2003, cuando todavía nos querían un cierto sector, pues, de intelectualidad y artística, para pedirles apoyo, para poder seguir manteniendo con vida a este compañero. Se rieron de nosotros, o sea, los indígenas se pueden enfermar de viruela, de sarampión, de tifoidea, de esas cosas, pero no de una enfermedad tan aristocrática, digamos, porque eso lo le da a uno en millones de casos, como es el Guillain-Barré. Cuando ya no pudimos sostenerlo, nos llevamos al Teniente Eliaza, a Coventic, y ahí, con los aparatos que pudimos conseguir, lo mantuvimos con vida, hasta que, un 25 de agosto, hace 10 años, murió. Diez años después, con la desgracia del asesinato del compagán Galeano, se destruyeron por parte de los paramilitares de la Ciudad Histórica, la escuela y la clínica, que eran autónomas, o sea, de los zapatistas aquí de la realidad, y para la deconstrucción, no acudimos a pedir el apoyo de esa gente, sino que acudimos a la gente de abajo, a nuestros compañeros y compañeras y compañeroas de la Sexta Nacional Internacional. El compañero su comandante, el sergente Moisés, aquí presente, con el comandante Chitacho, junto con las autoridades zapatistas de la realidad, hicieron un cálculo. Del material, junto con los compañeros que le saben a la construcción, y calculó 200, 200, 9 mil pesos y pelos, ¿no? El cálculo que nosotros hacíamos es, bueno, pues la banda está jodida, y las cálidas lo que puede, pues tal vez, pues se llegará a la mitad, y la otra mitad, pues la podemos agarrar del fondo de resistencia, o le pedimos apoyo a los otros caracoles. La historia de lo que pasó, ustedes la conocen porque ustedes son los protagonistas, y ustedes me refiero no sólo a los que están aquí, sino a los que a través de ustedes se enteran de lo que está pasando aquí, o sea, nuestros compañeros y compañeras y compañeros de la Sexta en todo el mundo, quintuplicaron, excedido, porque ya la última cuenta, quintuplicó esa solicitud de apoyo. Y nosotros queríamos darle las gracias por eso, porque nunca antes el EZLN había recibido tanto apoyo, y ese apoyo fue superior a los que sí tienen, porque nosotros sabemos que los compañeros de la Sexta no dieron lo que les sobraba, sino lo que les faltaba. Estuvimos leyendo en sus medios libres, en sus twitters, en sus facebook, historias que nos llenan de orgullo, que sabemos que muchos batallaron incluso para conseguir la paga, para venir para acá, incluso le rascan cada día para llevarse algo a la boca, o para cambiarse de, iba a decir calzones, pero de lo que usen, y como quiera hicieron el esfuerzo para conseguir esto, y dar una muestra de lo que es el apoyo entre compañeros, y no la limosna que viene de arriba. Entonces lo primero que quiero que les digan a los compañeros y compañeras de todo el mundo, en sus lenguas, idiomas, modos, tiempos y geografías, es gracias de veras. Han dado una hermosa lección, no sólo a esa gente que allá arriba reparte limosnas, a los gobiernos que abandonan sus obligaciones, y además promueven la destrucción, sino también nos han dado una hermosa lección, la más hermosa que hemos recibido en los últimos años, desde que se salió la sexta declaración, a nosotros los zapatistas. El sentido de esta conferencia de prensa era cumplir un debe. Originalmente esta conferencia de prensa iba a ser en Oventic, cuando iba a ser la compartición con los pueblos indios, y luego iba a ser cuando el funeral del compañero Galeano, el homenaje, pues, y era principalmente las últimas palabras, o la despedida del subcomandante Marcos, y las primeras palabras del subcomandante insurgente, ahora Galeano, que entonces se iba a llamar de otra forma. Y es importante lo que les platique lo que iba a ser, o sea, cómo se había pensado, para proponerles otra posible lectura de lo que fue el homenaje a Galeano, y este tránsito entre la muerte y la vida, que fue la desaparición del finado subcomandante insurgente Marcos, que el diablo le esté retorciendo las narices, eso sí, guapo el hombre y lo que sea de cada quien. Ese fue sarcasmo, no sé. Todavía puedo distinguir esas cosas. Miren compañeros, para poder entender lo que pasó en la madrugada del 25 de mayo, hay que entender lo que había pasado antes, lo que iba a ser. He leído y escuchado interpretaciones más o menos acertadas, la mayoría de ellas completamente descabelladas, sobre lo que significó esa madrugada del 25 de mayo. Algunas ingenuosas, como por ejemplo, que todo era un truco para eludir la pensión familiar, o la paternidad. Pero la mayoría prescindía de todo lo que había pasado, por ejemplo, se manejó que los zapatistas decían que los medios de paga no existían, que ahora era el enemigo, que era una acción contra los medios de paga, etc. Pero si tienen un poco de memoria, en la invitación original, el evento era abierto para todos, cuando iba a ser el 90. Quiere decir que también iban a entrar los medios de paga. Lo que iba a pasar entonces, es que Marcos se iba a morir, y se iba a despedir de los medios de paga, a explicar cómo los veíamos entonces, a darle las gracias, e iba a dirigirse y a presentarse con los medios libres, alternativos, autónomos, o como se llame. Quiere decir con esto, que una posible lectura, que no es la más aceptada, lo del amado del 25 de mayo del 2014, significa que el S.T.L.M. está cambiando de interlocutor. Y por eso les conté la historia del finado, teniendo insuficientemente con su anterior ya sobre el tramo de guerra, como ha sido en 1904. Si los zapatistas, no solo lo hemos dicho, que los medios de paga no existen, como alguien dijo esa anterior por ahí, lo que está pasando es otra cosa con los medios de paga que no tienen que ver con nosotros ni tienen que ver con este avance del capitalismo a nivel mundial. Los medios de paga han presentado algo que es maravilloso dentro del capitalismo, porque es de las pocas veces donde vemos que el capitalismo convierte en mercancía a la no producción. se supone que el trabajo de los medios de comunicación es producir información circularla de modo que se consuma para sus distintos públicos o receptores. Y el capitalismo ha conseguido que los medios cobren por no producir, es decir, por no informar. Lo que ha pasado en los últimos años es que con el avance de los medios masivos de comunicación no de posesión privada, o sea, que están en litigio o en pelea o que son como un terreno de lucha como el internet. La prensa tradicional ha ido perdiendo poder, poder de difusión y por supuesto capacidad de comunicación. Tengo aquí unos datos, voy a citar al autor porque pide que cada vez que se hizo sus datos se licite, que es Francisco Vidal Bonifaz. Él hace un análisis del tiraje de los principales periódicos en México. Los principales periódicos en México con esta especie de provincialismo inverso que tienen los chilangos consideran periódicos nacionales los que se producen en el DF aunque el tiraje de los que hay en provincia sea mayor. en 1994 se tiraban a veces en sentido más que figurado más de un millón de ejemplares entre los principales periódicos. En 2007 la producción había caído a 800 mil. El número de lectores también había disminuido escandalosamente. de una otra forma el periodismo de investigación y el de análisis que es el terreno que le hubiera permitido a los medios de paga competir con la información instantánea que es posible por internet fue abandonado y dejado de lado. los medios de paga en realidad no es un insulto es una realidad es un medio que vive de la paga alguien usó y dice no es que eso de medio paga se oye muy feo mejor usen medio comercial se oye peor pues un medio comercial que un medio de paga los periódicos no viven de la circulación o sea de las ventas de su material viven de la publicidad entonces para vender la publicidad necesitan demostrarle que va a comprar la publicidad a quien se están dirigiendo y cuáles son sus lectores por ejemplo se dice estos son los datos hasta 2008 porque luego todos los periódicos cerraron la información sobre ellos mismos el universario de forma llegaban casi al 70% de toda la publicidad que se paga en la ciudad de México el resto 30% se lo pegaban los demás periódicos entonces cada periódico tiene un perfil digamos de su lector una clase a la que se dirige su nivel de educación todo eso y es el que se le presenta al que compra la propaganda si yo soy espectador mexicano y mi principal consumidor son indígenas entonces le vendo al huarache veloz una plana de publicidad para que venda huaraches o pozole o lo que sea nada más que todos los periódicos de prensa incluso los que se dicen de izquierda presentan en su análisis el perfil de su lector todos absolutamente todos tienen el 60 y el 70% de sus lectores en las clases con alto poder adquisitivo los únicos que reconocen que sus lectores son de bajo poder adquisitivo y de baja educación son esto innovaciones y la prensa todos los demás periódicos se dirigen a la clase alta digamos o de los de arriba es evidente que esa clase con mayor poder adquisitivo puede acceder a la información en forma más instantánea para qué esperarse a ver qué va a pasar qué está pasando en otra parte del mundo a que sale el periódico si en ese instante puedo saber qué está pasando en casa por ejemplo por qué me voy a esperar al noticiero o a leer el periódico si ahí puedo ver ahí no hay terreno de competición porque la la super velocidad en esos medios de comunicación hacen que las exclusivas o las primicias en una noticia se esfumen ante la competencia de de esta velocidad entonces todos estos medios incluyendo los progresistas se están peleando por el rey o sea por ese público de clase media alta y de alta hay otra clase que es riquísimos dicen más allá de todo yo creo que son los que producen la información solo tienen dos opciones para sobrevivir los medios de paga porque son de paga o contratan su supervivencia con quien todavía puede pagar a la clase política que hace sus comerciales y su propaganda pero en otro sentido incluso si ven las tarifas que pone cada periódico por desplegado de plana entera media plana tres cuartos hasta el módulo que le dicen que es el más chiquito hay un una tarifa especial para para publicaciones no comerciales que son las gubernamentales y otra tarifa para las gasetillas que son por ejemplo las entrevistas que nadie entiende que hacen un periódico que a nadie le interesa que vaya a decir tal gente es que paga las tarifas más altas son las no comerciales o sea las que se les cobra el gobierno y las gasetillas las inserciones pagadas disfrazadas de información la otra opción que tenían era desarrollar el periodismo de investigación y de análisis que no ofrecía internet no ofrecía hasta que aparecieron espacios como el que hoy nos referimos como medios libres autónomos alternativos etcétera voy a decir ya porque en eso se me va la vida lo que si se podía hacer es que de lo que está pasando de la información que fluye así atropelladamente se hiciera un análisis una disección se acomodara y se investigara que hay detrás por ejemplo de la política del gobierno israelí en casa o de la política de Manuel Velasco en Chiapas o así en cualquier parte nadie con un mínimo de criterio se informa a través de los periódicos de lo que está pasando ustedes ustedes son malos porque ustedes no son clase media alta ni alta pues si fueran no estarían aquí pues a la brosa la banda dicen no pues quiero enterarme que está pasando en Chiapas voy a leer el profundo análisis periodístico de investigación de Elio Enríquez nadie lo hace nadie dice que está pasando en casa voy a leer a Laura Bozzo para que me diga cómo está explicando no ese terreno ha sido completamente abandonado en cambio son a través de los blogs y de las páginas donde se está cubriendo ese ese terreno este lánguido desaparecer o retroceder de los medios de paga no es responsabilidad del STT por supuesto tampoco es responsabilidad de definados submarcos es responsabilidad del desarrollo del capitalismo y de esta dificultad para adaptarse los medios de paga van a tener que evolucionar a convertirse en medios de entretenimiento y si no te puedo informar cuando menos diviértete conmigo si no incide por el otro lado que es el periodismo de análisis e investigación que cualquier reportero que sea honesto de un medio de paga se puede decir no pues es que eso no me lo publican gana más el periódico por no publicar ese tipo de artículos que por publicarlos es esto que les decía de que la no producción se convierte en una mercancía en este caso el silencio si un periodista medianamente decente y con un mínimo de ética hace una investigación sobre la implicación de los gobiernos estatales de Salazar Miguel de Cuchilla Juan Sabines Guerrero y Manuel Velasco con la ciudad histórica saldría que hay mucho dinero que se está moviendo ahí incluyendo el que reparte la señora Robles de la campaña nacional contra el hambre pero se vende mejor el no publicar ese artículo que el publicar porque quien lo va a leer lo va a leer los enemigos de estos próceres de la patria en cambio callando y mejor hablando de lo bien que está quedando la capital con las obras urbanísticas que está haciendo Toledo que es el presidente municipal y Manuel Velasco eso sí vende aunque sea pura mentira nosotros checamos los twitters de los periodistas son periodistas de paga pues trabajan en medios de paga pero que sí están informando de eso de la imagen de guerra que presenta la capital de Chiapas por estas obras completamente anacrónicas y absurdas que se están haciendo pero por ejemplo viene gente que viene de Veracruz yo creo que esa gente diría bueno pues es que nosotros para saber qué está pasando en Veracruz leemos el heranto de Jalapa si es que existe van a decir oye no chinguen sus poquetas si a veces no tienen arte electos entonces el problema que tenemos todos en el mundo es si la información ni el análisis ni la investigación están ya en los medios de comunicación si es que al menos estuvieron entonces ¿dónde nos vamos a encontrar? hay un vacío pues en el espacio mediático que está en disputa lo que se trataba de señalar también en esa despedida es que los medios que tanto se habían preciado de crear personajes se preciaban por ejemplo de haber creado ellos a Marcos aunque desde entonces se han esforzado por crear personajes y no solo lo consiguen construir un personaje internacional mucho menos nacional aunque les pague como López Obrador no se puede ahorita los personajes que han surgido que han conmovido o movido algo la información a nivel nacional no provienen de los medios más bien son a pesar de ellos no sé si lo voy a decir bien es Juliana Sánchez que con la revelación de todos los documentos le demostró a los medios de comunicación a nivel mundial que no estaban informando lo que estaba ocurriendo y se convierte en un referente aunque es parte de un colectivo los medios trabajan sobre él incluso hay una película sobre él como personaje aunque todos sabemos que es un colectivo la señorita Chelsea Manning se hizo una operación para hacer ahora Chelsea Manning y Snowden todos esos lo que han hecho es revelar lo que está oculto y lo que debió haber sido trabajo de los medios de comunicación el haber revelado pero lo que realmente han trastocado en el mundo de la información son por ejemplo colectivos donde el individuo está completamente diluido como anónimo que ahora se dice es que de anónimos ya no se sabe ya no se sabe nada no se muestran lo que es absurdo porque si son anónimos porque les vamos a pedir que se muestren en fin lo que nosotros hemos visto es que el anonimato del colectivo es el que está pasando a suplir y a poner en crisis este afán mediático de los de arriba de encontrar individualidades y personalidades nosotros pensamos que tiene que ver mucho con la la formación del medio si en los medios de paga es es una estructura que envidiaría cualquier ejército en cuanto a su entre calidad autoritarismo y arbitrariedad con lo que es un medio colectivo medio alternativo libre autónomo etcétera es otra forma del trabajo y otra forma de hacer digamos en los medios de paga me importa más quien hizo la información si ustedes revisan las noticias que hubo en los medios de paga cuando se cumplieron 20 años de lanzamiento en enero de este año la mayoría de las noticias son de lo que los periodistas hicieron 20 años antes no de lo que pasó yo entrevisté a Marcos yo hice la tal entrevista yo fui el primero que entré yo escribí el primer libro que pena que en 20 años no hayan hecho otra cosa de la que acordarse pero ese criterio es el que pesa la exclusiva no saben lo que importa tanto a un periodista y lo que lo llega a hacer de que haga pues por conseguir una exclusiva el hecho pues de poder tener la exclusiva de Marcos la última entrevista de Marcos o la primera de Galeano vale cuesta incluso aunque no se publique porque como les explico también callar es una mercancía y se puede y se puede vender en cambio yo quiero pensar que en los colectivos de los que forman parte de ustedes y otros que no pudieron llegar la forma de trabajo hace que pese más la información que quien la produce es cierto hay unos que todavía tienen que aprender a redactar pero la gran mayoría rivaliza en ingenio en análisis en profundidad y en investigación de lo que está ocurriendo lo que nosotros queremos es en este desmadre que está en el mundo capitalista donde conseguimos la información si nos vamos a internet y googleamos como se dice ahora Gaza pues podemos encontrar que los palestinos son unos asesinos que están inmolándose nada más para destruir moralmente al ejército israelí o al revés puedes encontrar lo que sea donde vas a encontrar la información de lo que realmente está pasando lo ideal es que los palestinos nos dijeran que está pasando no a través de otros en este caso por ejemplo nosotros decimos no sería mejor saber que están diciendo los zapatistas a que alguien nos diga lo que ellos lo que él cree que deberían haber dicho ni siquiera es lo que creen que dijimos es lo que debimos haber dicho como quien dice que en el texto de la luz y la sombra Marcos dice que ya nunca va a escribir por lo tanto Galeano no debe escribir aunque no se fijaron que cuando todos se despidieron el gato perro queda hay muchas cosas pues que se pueden ver ahí pero no importa ahorita lo que nosotros queremos señalar es la mejor información es la que proviene del actor no del que está cubriendo la noticia los que pueden hacer eso son los medios libres alternativos lo que les estoy diciendo compañeros y compañeras y compañeros es algo una tendencia no es algo que va a pasar ahorita o sea no se pongan como pavorreales pero así somos la neta y el mundo depende sobre nosotros es una tendencia que nosotros vemos con esta maldición que tenemos de ver las cosas antes de que pasen vemos que los medios de paga como un medio de información está en franca decadencia no por su culpa pues tiene que ver con su con haber abrazado una clase política que también va en decadencia para sobrevivir y eso se entiende nosotros no criticamos que alguien trabaje en un medio y eso viva si pensamos que la dignidad y la decencia tienen un límite y que hay límites que ya se están pasando pero eso es cosa de cada quien nosotros no lo vamos a juzgar lo que vemos es que el promedio el problema en un medio de paga es la supervivencia entonces su supervivencia va por un lado al que no están siguiendo y están siguiendo más a lo inmediato pues a largo plazo el medio de paga como algo que compras y consumes va a desaparecer ¿para qué compras el poliódico si lo puedes consultar en la red? pero además te digo no vas a buscar la información ahí no vas a buscar el análisis de lo que está pasando nosotros decimos si nosotros queremos saber qué está pasando en Michoacán lo ideal sería que nos dijera a los de Michoacán qué está pasando nosotros pensamos que si la gente de otras partes del mundo o del país quiere saber qué está pasando con los zapatistas hay cuando menos un espacio un medio donde sí se pueden enterar quiero decir con esto nosotros no queremos militantes para eso militantes de la comunicación zapatista para eso estamos tomando idea de los tercios medios nosotros queremos escuchas o sea que la gente que quiere enterarse se entere de algo veraz o de un análisis profundo o de una investigación real tomando en cuenta lo importante que es una noticia volumen de información y no quien la produce nosotros vemos que a largo plazo los medios libres autónomos alternativos van a llenar o pueden llenar no sabemos si lo van a hacer pueden llenar ese vacío que se está produciendo ahora en intercambio de información a nivel mundial internet no lo llena aunque lo crean internet puedes encontrar lo que tú quieras si estás a favor de algo encuentras argumentos a favor si estás en contra de algo ahí mismo encuentras los argumentos en contra se necesita pues que esa información tenga un espacio donde se acomode que sea legible y ese es nosotros decimos que a grandes rasgos y en una tendencia es el que van a cubrir los medios de comunicación alternativos autónomos libres o como se llame y eso es lo que les queríamos decir cuando iba a ser de 90 que no tienen una puta idea de la chamba que se les viene encima lo no es que nosotros los atiborremos de que ahora vengan a la realidad ahora vayan a tal lado y ahí van los tercios medios y ahí van los quintos como van a salir los quintos no pensé pero es algo le pusimos tercios medios no lo que se les viene es la esperanza de mucha gente nosotros no tenemos esperanza en ustedes tenemos confianza en ustedes no ustedes nada más los que están aquí sino en lo que son la tendencia de que puedan cubrir ese espacio el problema que nosotros vemos es el de la paga ahora sí los medios autónomos libres y todo eso se sostienen la mayoría de las veces pues es que los que le entran pues se cooperan pero tienen otra chamba entonces el medio autónomo libre alternativo es como los tercios medios o sea funciona cada que puede entonces por qué hay que ir a chambear hay que talonearle lo que sea para poder conseguir la paga o dura mientras dure la lana y ya cuando se acaba la lana pues el medio desaparece y también puede ser que dure ojalá no pase así cuando el calendario impone su lógica a los integrantes es decir cuando crecen y maduran como dicen allá arriba y se dejan de locuras y de rebeldías pensamos pues que tienen ese problema y lo tienen que resolver de alguna forma no se cobran yo veo que en algunas páginas pues ya aparecen cosas como consejos para bajar de peso como no envejecer plancha para la piel o sea como dicen y esoterismo y la piel sí pues el que ve ese medio alternativo pues no se fija en esas cosas y algo le entra de paga algunos es decir pero incluso para que les den eso ustedes tienen que demostrar que alguien entra a su página alguien además de ustedes nosotros bromeamos hace muchos años que los que se encargaban de la página antes de todo esto que decían no es que tal tal comunicado tuvo tanta entrada mentira somos nosotros que estamos críticos no sé lo mismo que los llevó a trabajar en colectivo aparte de que varios que hacen la artesanía urbana no sé como le dicen pues que producen todo eso a lo cual el mismo en colectivo puede encontrar la forma de que ese medio no se caiga que se mantenga y que crezca no les queda otra compañero no me tocas esa información pero o crece o van a desaparecer incluso los que esporádicamente sacan información solo les queda eso porque también entre ustedes empieza a ver ese desarrollo ojalá que esa disparidad de ese desarrollo sea por la profundidad del análisis por la capacidad de la investigación y lo que sea y no porque unos si resolvieron la paga y otros no ahí lo vean pues porque si hay mucha gente que está esperando más de ustedes de lo que ustedes se imaginan entonces solo para aclarar los en resumen los medios de paga existen son reales tienen su importancia esta importancia se está disminuyendo tendencialmente y lo que ha hecho el EZLN es cambiar radicalmente su política de medios no queremos hablar con los de arriba ya Luz va a explicar y supongo que es más eso en la sesión de preguntas y respuestas que consiste en menos a partir de que nosotros hacemos las preguntas y ustedes dan las respuestas no al revés entonces lo que ha hecho es el EZLN es decir es que ya no nos importan esos a los que había que dirigirse a través de Durito del viejo Antonio de la prensa de paga sino que ahora nos interesa la gente que entiende el hecho mismo de un gato perro ese reconocimiento de la diferencia y el reconocer que hay cosas que no entendemos y no porque no las entendamos las vamos a juzgar o a condenar como un gato perro que existe no es bueno que existe es real lo que a nosotros nos interesa es hablar con ustedes y escucharlos a ustedes y con eso quiero decir a la gente que a través de ustedes nos escucha y que a través de ustedes habla con nosotros si nosotros quisiéramos saber que está pasando en tal lado nosotros primero buscamos en los medios libres alternativos es poca la información pues pero aún así aunque es poca es mucho mejor que cualquier medio de paga que además hay que inscribirse con tarjeta de crédito para que puedas leer a a los lauras bozos que hay en cada lado ¿qué pasó entonces que alteró este plan de despedida es decirle a los medios de paga gracias aunque la mayoría de ellos fueron un cóndice sin voluntad y de su pesar de lo que fue lo que vieron hace rato una maniobra de diversión un acto de magia y advertirlas a ustedes pues ahora sí que la maldición que se les viene encima la mayoría de ustedes son jóvenes nosotros pensamos que la rebeldía no tiene que ver con el calendario no debería tener que ver con el calendario porque nosotros vemos gente que ahora sí que ya ya tiene edad no tiene juicio pues pero siguen siendo rebeldes pues y nosotros tenemos la esperanza que ustedes sigan aunque no sea ustedes pues por lo menos algunos se divinen el trabajo pues ustedes a conseguir la paga y nosotros a darle a esto o nos tornamos o algo así pero no no le dejen pues esa chamba está realmente importante es realmente importante perdón que fue lo que pasó porque si ustedes toman en cuenta este plan original donde iban a entrar todos los medios de paga se mantenía toda la venda dos meses dos semanas antes 15 días antes de que se dijera no no van a entrar al homenaje de Galileo lo que pasó fue una muerte sobre este hecho solo leí no digo que no insistí un artículo de John Gibbler que es lo que anda por ahí él contaba que le decía a alguien lo que había sido en homenaje a Galileo y la gente esa persona con la que hablaba le decía pero todo eso solo por un muerto y él trataba de decir no pues es que un muerto explicó pues lo mejor que pudo y nosotros queremos decirle lo importante que es para nosotros un muerto si nosotros dejamos pasar una muerte dejamos pasar dos si dejamos pasar dos eran diez luego cien luego mil luego decenas de miles como la guerra detonada contra el supuesto narcotráfico que hizo Calderón se dejó pasar una muerte y después se dejaron pasar decenas de miles nosotros no si vamos a morirnos de muertes naturales o de muertes justas decimos no que es lucharme pero no vamos a permitir que nadie ninguno de nuestros compañeros y compañeras y compañeroas sea asesinado impunemente no lo vamos a permitir y vamos a mover todas las fuerzas aunque sea uno solo o el más ignorado o el más despreciado o el más desconocido y el coraje que teníamos con Galileano es que ese compañero Galileano era el que se encargaba de recibir a esos de prensa de pago les cargaba sus mochilas los llevaba en sus caballos hasta donde hacían las entrevistas o hacían los reportajes los recibía en su casa y les daba de comer a esos que ignoraron y despreciaron su muerte y levantaron a los paramilitares como si fueran héroes víctimas de una pincelidad vaya a la hora que llegaban ni siquiera se tomaban la molestia de preguntarle cómo se llamaba y durante 20 años él se encargó de recibir con algunos de ellos hasta cruzó apuestas de fútbol cuando eran los mundiales de fútbol nosotros esperábamos una reacción de alguien con el que llevas una relación así pero ni siquiera sabían quién era ellos venían a entrevistar a Marcos ellos venían a ver a Marcos ellos venían con el caballo el arma que sí que leyó aunque al final Marcos sí sabía qué libros había leído todas esas cosas y no le importaba quién era el que lo estaba recibiendo tal vez entendemos que no les importa pues era un indígena que además ni siquiera tenía rostro pero que le daba de comer le cargaba las cosas le ayudaba en el caballo lo acompañaba le decía dónde recorrer de qué había que cuidarse y de todo eso no entendemos que no le importa pero a nosotros sí nos importa Galeano y todos y cada uno de los zapatistas hicimos ese desmadre y seguiríamos haciendo ese desmadre porque no vamos a permitir una sola muerte no va a aparecer una sola que quede y por eso cambiamos todo y en el coraje que teníamos fue que el subcomandante Moisés que es el que manda ahora en eso dijo no entra nadie de prensa y no entró nadie de prensa de parte aunque originalmente iban a entrar todos ahí en ese cuarto estuvo el cadáver del compañero Galeano hay un video donde está el cadáver están rodeados y están los compañeros recriminándole a los de la ciudad la muerte de Galeano no los tocaron compañeros yo que se supone que soy un ser controlado y todo eso cuando menos les hubiera dado un empujón nada les están gritando pero no los toca en cualquier otro lado ahí mismo los hubieran pinchado porque eran corresponsables de esa muerte y ahí estaba el cadáver ahí llegamos nosotros nosotros estábamos en un ventín preparando yo estaba ensayando con una silla de ruedas aquí ese día entré a caballo ahí me traían una silla de ruedas para alimentar esto de que estaba bien enfermo y jodido ya luego al final me iba a levantar porque ya me dolían las rodillas de estar practicando cuando subimos nos venimos para acá y vimos y miren lo que no salió en la prensa iba a salir el día ahí aquí saliendo el día ahí el día ahí el día ahí el día ahí son los que estuvieron en la ronda y venían aquí a la puerta del caracol a burlarse de los compañeros que estaban aquí encerrados para que no los agredieran así como están ustedes estaban ellos y se burlaban de cómo bailaba decían el finado con los garrotazos que le estaban dando se burlaban de cómo le dispararon de cómo lo machetearon todas esas cosas que hemos evitado en la investigación porque son dolores que son nuestros la investigación ya la terminó el circunstancio que ante Moisés no se va a hacer pública para evitar la venganza le va a entregar al fraiba con los nombres y todo eso ya sabemos quién fue y todo eso en esa situación estábamos y no podíamos contestarles ni siquiera en lo mínimo porque era una pradera seca con tanquita una chispita y se prendía todo y hubiera sido un aquelarre de sangre aquí aguantamos y aguantamos pero ese coraje nos lo soltamos todavía nos lo soltamos entonces la respuesta John Gibler es para los zapatistas una muerte injusta es demasiado y por eso estamos dispuestos a todo este manejo de los medios impone una lógica inhumana absurda fuera de lugar en todo el mundo miren por ejemplo los niños y niñas en Palestina han demostrado una gran paciencia para morirse porque se muere uno y no le hacen caso y van sumando cadáveres hasta que primero los medios grandes medios de comunicación voltean a ver y siguen muriendo para que ya salga la imagen y siguen muriendo para que la imagen se vista y tienen que morirse de una forma escandalosa pues indignante para que la gente de arriba empiece a decir oigan no estamos haciendo para hacer algo cada vez nos sorprende más a los zapatistas lo poco de humano que hay en la humanidad de arriba porque es necesaria tanta sangre para que digan algo y luego resulta que matizan su posición que dice si matenlos pero no lo muestren porque nos ponen evidencia Robert Figgs que escribe en el independiente de la Gran Bretaña decía que de otra forma esto que estamos diciendo es que los grandes medios de comunicación están en crisis porque la gente que los lee que es clase alta y alto poder adquisitivo y bien informada está indignada que por qué los trata como idiotas los medios de comunicación tratando de presentar la masacre que hay en Gaza como si fuera un enfrentamiento como si la culpa fuera de de Amaz o Hamas o como se diga se siente la gente insultada pues y no porque tengan paga son tontos algunos si lo son pero si tienen inteligencia y se sienten insultados y lo reconocieron aquí y decían que estamos en crisis la gente ya no nos no nos toma en serio pero además nos lo reclama en otros lados eso ya tiene años que está ocurriendo como aquí en México este esto pues que está pasando en Palestina de lo que nadie habla de esa paciencia mortal de la de la niñez palestina nosotros decimos que eso es posibilidad del gobierno de Israel nosotros siempre diferenciamos los gobiernos de los pueblos sabemos que está la tendencia natural aunque en otra ocasión habíamos dicho que el problema no es sionismo y antisemitismo como quiera siguen las grandes cabezas diciendo tonterías sobre el estilo nosotros no podemos decir que porque el gobierno de Israel es asesino el pueblo de Israel es asesino porque entonces van a decir que el pueblo mexicano es idiota porque el gobierno mexicano es idiota y nosotros cuando menos no somos idiotas hay gente en Israel no sabemos cuánto pero noble consciente honesta no necesita ser de izquierda porque la condena lo que está pasando en Palestina no tiene que ver con la posición política es una cuestión de decencia humana nadie puede ver esa masacre y decir que no está pasando nada o que es culpa de otro esto que les explico de la crisis de los medios de paga y la emergencia de los medios libres alternativos autónomos es una tendencia en el que en el largo camino de los medios libres autónomos les van a pasar cosas no quería decirse pero hay que decirse hay gente que se va a desmayar dicen los compases cuando se rinde uno cuando deja el trabajo la lucha es que se desmayó dicen es que se dejó la lucha gente a la que los medios de paga le van a hacer así ven para acá a comer mierda dijo un director de un periódico pero te van a pagar por comer mierda o sea porque escribe bien porque tiene buenos análisis porque encuadra bien la foto o el video lo que sea y se van a ir unos otros que los van a traicionar van a decir ah mi madre ese texto no es cierto lo inventó lo que sea y otros que van a claudicar la claudicación es una palabra que viene en los compas que quiere decir que estás en un camino y dices ah siempre no por aquí no mejor me voy por otro casi siempre en este caso tiene que ver no con dejar una chamba que a veces uno tiene que trabajar para vivir sino dejar una posición respecto a lo que es el manejo de la información en este caso lo de los medios libres autónomos o alternativos los problemas que van a tener es el de la paga o sea tienen que sobrevivir supervivencia es su problema no solo como medios sino también como seres humanos todos tienen que comer todavía ¿no? a todos unos ya lo están superando pero lo que queremos que sepan también ustedes y a través de ustedes sus medios libres es que nosotros ellos reconocemos ese esfuerzo y sacrificio sabemos que sin pero venir hasta acá para alguien que tiene paga para alguien que no tiene paga es algo heroico nosotros se lo reconocemos lo conocemos lo sabemos y lo saludamos tengan seguro pues que alguien va a tomar en cuenta eso que están haciendo somos nosotros ¿dónde vamos a buscar la información? en los medios de paga no en las redes sociales tampoco en el inestable y encrespado mar de la red tampoco te digo puedes encontrar lo que sea entonces hay un vacío sobre donde está la información el medio que usan ahora es también su límite llegan a más gente pero también ese límite porque la gente que no tiene internet de mediana velocidad y yo los reto a que bajen ahorita una página de ustedes hay que hay otra guerra hay otro orzamiento y hasta ganamos la guerra y no acaba de bajar con press debiera haber una versión así más ligera o algo así no es más bueno lo que sea pero la mayor parte de sus interlocutores o de los que debían ser sus interlocutores no lo no lo manejan pero esto puede cambiar nosotros decimos que en estos medios en estos perdón en estos tiempos el medio principal de comunicación es la escucha por lo menos nos referimos a ustedes como los escuchas hay gente le decía yo que está muy tiene la necesidad de hablar no le importa si no lo están escuchando tiene que hablar y sobre lo que sea pero hay gente que si se preocupa porque la escuchen y para que la escuchen es que está esperando perdón apostando porque ese mensaje o esa palabra llegue más lejos la preocupación de los compañeros y compañeras del CNI que vieron es que traían encargo de que los escucharan a diferencia de la no me acuerdo de esas pesadillas múltiples el diván colectivo de Azotese Nosotros Vamos que fue la otra campaña donde cada quien decía lo que le venía no le importaba si lo estaban oyendo o no si le estaban entendiendo o no el chiste era sacar como quien dice su gana además era gratis la gente lo que te sale es el psicoanalista o el psiquiatra como se diga ahora entonces nomás avisarles perdón que el medio es también el límite y hay que buscar la fuente directa aparece ahora como la principal y nosotros decimos los pueblos originarios son los especialistas en escuchar en realidad les estoy advirtiendo lo que se viene con el festival mundial de la la violencia y la resistencia o sea lo de un exhorto a que no sea el papelón de las reuniones de la otra las preparatorias y todo eso porque estos compañeros y compañeras de los pueblos originarios son especialistas en el arte del escucho sea en la la comunicación por excelencia que el que está siendo el actor o padeciendo o ejerciendo una acción te diga como lo ve eso no impide que haya un análisis es lo que tú me dices pero yo veo tales cosas es el trabajo pues del informador y nosotros vemos también en este manejo de los medios zapatos es para ellos una limosna en cambio para los medios libres autónomos etcétera no es una limosna es un deber que están cumpliendo que lo hacen a pesar de todas las dificultades que tienen y es lo que nosotros decimos un medio compa ya sé que Tacho se hizo pedazos por eso sacamos las terceras compas pero esa es la diferencia entre un medio de paga y un medio compa no es que uno tiene dinero o cobra o no la diferencia está en que para uno somos una mercancía sea que hable de nosotros o que no hable y para otro somos un espacio de lucha como aquellos cines y como hay miles en todos los rincónes del mundo el evento de ayer era abierto a la prensa solo vinieron tres periodistas cuatro uno era de los tres discones que calumniaron la muerte de Galeano ese no entró los otros tres hicimos el proceso y uno de que hace trabajo en prensa en la frontera sur y otro que trabaja con el estero hasta ahorita solo había sacado el de proceso pero ningún otro medio vino no sé si es así tipo poquita la del barrio de despecho lo que sea o cuantos muertos tienen que porque no era un acto de inteligencia la ley era del CNI o cuantos muertos tienen que poner el CNI para que lo volteen a ver muchos dirán los medios para que para que seas una mercancía y luego para ver si vendemos que te mencionamos o vendemos que no te mencionamos la diferencia para nosotros es que el apoyo que se da al compañero no pone condiciones porque sabe que en realidad es parte de la misma lucha entonces lo que nosotros vemos en este panorama caótico que les presento es que con la ultra rapidez y el atiborramiento o migarramiento de información que hay es paradójico que el mejor nivel o el nivel supremo de comunicación sea la compartición este y venir directo los compas han descubierto algo que ustedes han descubierto en su trabajo que es el poder de la escucha si no es posible que todos estemos escuchando esto se necesita alguien que agarre esa palabra y la viente para atrás decimos nosotros con los pueblos que es lo que hacen los escuchas y de una u otra forma es lo que hacen ustedes pero como este es el según nosotros ya sabemos nosotros no sabemos nada de medios de comunicación el nivel supremo ahora es es la compartición y por lo tanto los que mejor lo manejan es a los que hay que escuchar me cae que los pueblos originarios están cabrones en eso la paciencia y todo eso pero ya les voy a platicar más el sucumente Moisés de eso eso es lo que yo les quería decir compañeros y compañeras no va a haber preguntas porque me cae que en 20 años ya me preguntaron todo lo que me tenían que preguntar y yo creo que he recibido pues un certificado de impunidad para no contestar nada pero estas se las debíamos todavía lo íbamos a hacer en esa madrugada pero como a mí me tiene la hora de tercio medio y estaba checando que les estaban pirateando todo mejor que se lancen porque no es justo lo que están haciendo los medios de pago porque además fue no fue un robo fue un despojo de desprecio y se puede agarrar y no voy a decir de qué porque a quién le importa ese pinche tweet o esa pinche página que nadie ve que es el reclamo según nos cuenta que hacían los grandes medios de comunicación que llegaron a San Cristóbal es que ese Marcos está loco como escoge a gente que ni siquiera tiene 10 entradas en su página así que denle más click porque queramos mal nosotros y no nosotros que tenemos millones de lectores entonces se las debíamos compañeros ahí está Galero no se va a quedar callado a veces va a hablar Tacho a veces Moisés a veces Baliano a veces el que sea el gato perro el que sea lo importante aquí es que cambió el interlocutor uno dos lo importante es la tendencia que nosotros vemos en su aparición como medios libres autónomos alternativos etc el hecho de que hayamos creado los tercios medios para que no tengan que pararse esta chinga de venir hasta acá para estarles mandando material es no solo eso que reconocemos y valoramos su trabajo sobre todo reconocemos y valoramos el sacrificio y la chinga que hacen para voltear a ver para acá por eso también a ustedes en especial y en general a todos los compañeros de la sexta gracias esto es una nueva tuta gracias